El país es la que se tiene que remediar y solo será posible cuando se vean dictadores. Nidia Bermejo, nacida el 6 de mayo de 1979, típica hija del signo Tauro, siempre siguiendo un ideal y son capaces de dejarlo todo por conseguirlo. Modelo de profesión, su belleza era imposible pasar desapercibida. Limeña de nacimiento, pero sus raíces son puneñas y es por eso que interpretar a Felicitas en De Vuelta al Barrio fue una especie de reencuentro con su pasado. Por eso nos están ganando la guerra. Quizás el compromiso no sea el mismo. Pasado que se muestra con un futuro prometedor en tierras mexicanas. Actriz Pulcra en sus presentaciones, actriz de teatro, cine y televisión. Su primera incursión en el séptimo arte fue junto a nada menos que Gael García Bernal en diarios de motocicleta. Luego participó en producciones nacionales que poco a poco limaron ese diamante que celebramos hoy. ¡Eh, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Puedes retirarte, Felicitas! ¿Ya? ¡Ya! Estamos seguros que Felicitas no será su último gran personaje, pues Perú entrega al mundo una gran actriz, Nidia Bermen. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Oh, qué grande, Nidia! ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Qué bestia! ¿Ya ve por qué te decía que me daba miedo trabajar con ella? Bueno, Ricardo, por favor, no te quiero interrumpir, dale. ¡Oh, estoy emocionado! Tengo estas flores en las manos porque estamos hablando de una actriz que es no solamente talentosa, sino que es una gran persona, porque no basta con ser una gran profesional. Es importante ser un gran ser humano y eso es Nidia Bermejo para sus compañeros. Y por eso, Nidia, todo lo que emprendas de aquí en adelante, primero merece de parte de nuestros compañeros un aplauso de... ¡Costa, Sierra y Selva! ¡Y por otro lado, mi querida Nidia! Sabemos que este lunes 17 te vas a un viaje para cumplir nuevas metas, nuevas etapas, nuevos sueños. Dígase, te vas a Orale México. ¿Qué expectativas tienes, Nidia? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que quiero hacer lo que siempre he querido desde los 20 años y es intentarlo afuera. No sé qué me espera, la vida no me ha dado hijitos, no me ha dado familia para mantenerme. Así que me voy para ver qué pasa. Tengo, me llevo el recuerdo de todos y cada uno aquí en este momento y voy a irme con esa inspiración a ver qué ocurre.